¿Qué es la fecha de la Universidad de Villanova? ¿Qué es la fecha de la Universidad de Villanova? Y claro, pues de repente dijimos, esto es muy complicado, ¿no? Hay que hacer un inventario rápidamente y a ver qué determinamos que va a cada sala o a cada servicio. Y entonces las adjuntas de enfermería pedimos ayuda a los supervisores que nos iban dando un poco lo que ellos tienen en las salas y en los servicios. Y bueno, llegó un momento que aquí había un montón de folios con un montón de tensiómetros y de otros aparatos. Y dijimos, bueno, yo voy a hacer una Excel a ver si me aclaro. Y nada, empezamos a contar, a sumar y a distribuir consulta externa de tal, sala de esto. Y así íbamos. Una vez he hecho los recursos materiales, el director de enfermería determinó un poco, estimó la plantilla de enfermeras, auxiliares, fisioterapeutas, técnicos, pues toda la plantilla que nos compete a nosotros. Y luego ya pues siguieron, empezaron las visitas al hospital. Las visitas al hospital, pues el hospital nos encantaba, pero claro, cada detalle de cada servicio había que tener en cuenta, pues que si tenía los suficientes enchufes, por ejemplo, si la pared impedía o no impedía la visibilidad de una de las camas, pues empezamos a hacer modificaciones sobre los planos. Y bueno, y a través de la dirección económica, bueno, pues todos empezamos a coordinarnos un poquito para eso. Y la consellería pues nos ayudaba a hacer aquello que necesitábamos. Todo lo que hemos pedido no se ha podido hacer, lógicamente, porque no podemos hacer el hospital otra vez. Además está muy bien, está muy bonito, pero hay detalles que son los que hay y que con ellos son los que nos tenemos que quedar. Las obras están bastante avanzadas, las modificaciones están hechas, las que hemos pedido, la mayoría. Y ahora estamos pendientes de las adjudicaciones de los concursos de varios servicios, como laboratorio, como quirófano. Cuando las adjudicaciones estén ya dadas, entonces ya empezará la empresa a montar. Lleva muchos años trabajando en este departamento, en el Arnau de Vilanova Yiria, que es uno de los departamentos, además, que tiene la población más diseminada. ¿Cómo cree que puede contribuir el nuevo hospital de Yiria, tanto a la población que a partir de ahora cubrirá este hospital, como al sistema sanitario valenciano? Bueno, a la población más cercana al hospital de Yiria, facilitándole el acceso al sistema hospitalario, porque ahora, lógicamente, si tienen que venir, tienen que venir hasta aquí. Pero hay población mayor, que tiene que depender de los hijos, del resto de familia o de vecinos. Y hay poblaciones que tienen aquí consultas externas y tienen que venir o pegarse unos madrugones impresionantes. Y luego este hospital, toda esta población que atendemos aquí, pues este hospital respirará un poco mejor, como que tendrá más cabida para la población más cercana. Y esperamos que así todos tengamos mejor accesibilidad a la salud, desde el punto de vista hospitalario y ambulatorio. Seguirá formando parte de este departamento de salud, el Arnau de Vilanova. ¿Cómo quedará, por tanto? Este hospital funcionará exactamente igual y el hospital de Yiria será un hospital de alta resolución, donde los procesos, se supone que intentaremos que allí sean más cortos, porque la patología no será tan severa, por decirlo de alguna forma. Entonces, la patología más severa, como son las intervenciones de tipo oncológico, se harán aquí. Y allí se hará un hospital con más cirugía sin ingreso o con una resolución de un proceso médico, una medicina interna un poco más ágil, de forma que este hospital también pueda dar cabida a otros procesos más complicados. Siempre se dice que el profesional es el principal activo de un departamento de salud. En este departamento de salud, concretamente en el futuro hospital de Yiria, ¿cuántas plazas, cuántos profesionales habrá trabajando? ¿Y en qué situación se encuentra el tema de la contratación? El total de plazas está más o menos aproximado entre 418 o 426 plazas en total de todos los profesionales. Nosotros hemos recibido recursos, esto desde recursos humanos de aquí del hospital, desde el servicio de personal, solicitudes de comisión de servicios, tanto de fuera como de dentro del hospital. De momento estamos confirmando quién quiere venir y quién no quiere venir, porque hay personas que se lo han pensado, y el resto van a ir todas, todas las solicitudes van a la bolsa ordinaria de la Consellería de Sanidad. Con lo cual, vamos, hay pocas, yo aprovecho para decir que hay pocas solicitudes de comisión de servicio, y como siempre, pues los servicios especiales donde estamos un poco más preocupados, ¿no?, para poder dar la cobertura adecuada. Pero bueno, formaremos al personal en cuanto podamos contratarlo, para que pueda ir allí con la formación. Como contamos con este hospital para la formación, pues tenemos una ventaja. Me gustaría acabar con un deseo, puesto que prácticamente estará ya todo hecho para la puesta en marcha del hospital de Liria, me gustaría que como subdirectora me hablara de cómo le gustaría que evolucionara la enfermería en este hospital, o evolucionara el hospital en general. La evolución la dejamos para unos meses más adelante. Primero abrimos, vemos el personal con el que contamos, que, vamos, lo normal y lo lógico es que además las comisiones que han venido están todas ilusionadas en arrancar el hospital y en ponerlo en marcha, y con un poquito más de tiempo, cuando nos vayamos conociendo y veamos el terreno que pisamos y lo que tenemos, pues intentaremos formar grupos de gestión de cuidados, gestión de cuidados del paciente para mejorar la calidad, mejorar la seguridad del paciente, y desde luego implicar a todos los actores que hay, todos los actores que hay en la atención al paciente que estén implicados, que nadie se quede fuera. El intrínseco se va con nosotros, que es el INCATIP, que ese lo tenemos que llevar a cabo sí o sí, porque el cuidado de las vías es algo básico y cotidiano, pero hay que hacerlo bien, que es lo que siempre decimos. Aquí tenemos ahora el grupo ETI, que implantamos ahora un año, que ya está rodado, que ya estamos poniendo catéteres centrales de acceso periférico con ecografía guiada, y la verdad es que eso sí, eso es un beneficio para el paciente que no podemos obviar, y eso hay que hacerlo para Liria también. Intentamos que allí los servicios estén al completo y que el desplazamiento del paciente sea mínimo, con lo cual allí debería ser lo lógico, y otros muchos más proyectos que tenemos en marcha, pero que todos van relacionados siempre con la calidad y con la seguridad asistencial. Muchas gracias Amparo por habernos atendido a las cámaras de FECOVA Televisión. Amparo García, subdirectora de Enfermería del Departamento de Salud Valencia, Arnaudo Vilanova y Liria. Amparo, quedamos pendientes de ese día exacto de apertura de ese nuevo hospital, un hospital que por cierto dará cobertura a en torno a 80.000 habitantes. Muchas gracias de nuevo. Amparo García, subdirectora de Enfermería del Departamento de Salud Valencia, Arnaudo Vilanova y Liria. Gracias.